¡Hola, Miguel! ¡Eh! ¡Muy buenas, buenas! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¡Feliz domingo a todos! Para los que nos van a ver después también, feliz lunes, feliz martes, feliz viernes, es que luego muchos nos pidan después, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo creo que están bien, porque si le van a dar clic a su teléfono, a su computadora, a su televisión, sea donde sea que nos estén mirando, Dios los bendiga, Dios los bendiga muchísimo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso esta semana? Que necesitamos toneladas de bendición para poder vivir en esta vida, ¿verdad que sí? Estamos nosotros aquí bien felices, vamos a ver si estamos bien en vivo, porque hoy sí quisiera interactuar con ustedes para estar aquí como que en confianza, ¿no? Vamos a ver quién nos comentó de primero desde Barberena, Olga Chávez, hasta Guatemala. Gracias por estar aquí. Si ustedes me podrían escribir abajo de los comentarios de dónde sus hermosos ojos nos miran. Se los voy a agradecer mucho y al rato voy a saludar a unos cuantos, ¿verdad? Hola, aquí está Griseta Santiago, la que me dice, amore, saludos, novita, ¿cómo está usted? Gracias, pues entonces estaré viendo los comentarios hoy, va a ser un poquito diferente que las otras veces. Así si alguien me quiere decir algo, pues voy a estar aquí como que al pendiente, ¿no? Voy a tener el teléfono cerca. Ya tenemos mil y pico de personas en vivo, así que, wow, gracias por estar aquí, chicos. Hoy estoy feliz porque me acompañan estos muchachos talentosos, amables. Muchas gracias por todo el apoyo que me han dado, ¿verdad? Y pues aquí estamos con ustedes, vamos a cantar. Hay una canción que se llama Señor, Él es fiel. Y para cuantos de ustedes Dios ha sido fiel conmigo, de verdad ha sido exageradamente fiel. Y lo vamos a cantar hoy con corrupción, con alegría, con gozo. Si usted se la sabe, levante su voz y cante su voz. Y no, si no se la sabe, no se preocupe, aquí la va a aprender con nosotros. Espérame, espérame, quiero ver, quiero ver, ¿estamos bien? Sí, estamos bien, 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 muy bien. Desde Virginia, saludos entonces, estamos bien, perfecto. Ahora sí, vamos entonces, y esto suena así. ¡Eh! ¡Uh! Oh, 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 oh De alegría, gente Tu se dejo a mi lengua y nación De generación a la generación Que aborando yo soy Y aborando yo soy Dios de Dios Que aborando yo soy Que aborando yo soy De alegría, gente Que aborando yo soy Eres el hijo Tú eres el hijo De alegría, gente De alegría, gente De alegría Eres el hijo Eres el hijo Eres el hijo Eres el hijo Tú eres el hijo Seducor de alegría. Tú eres feliz. Seducor eres feliz. No tengo niñezas. ¡¿Estás fácil, ¿verdad?! ¡Vamos a una rica, juguette! Seducor eres feliz. Felicor de alegría. ¡Te ven! Tiene de todas... Nuestra instrucción. En ese derriol, Abenores imagenes. Te adoramos hoy, aleluya, 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 aleluya Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, aleluya, 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 aleluya Te adoramos hoy, aleluya, 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 ale Tú eres Señor, Dios te adorando Dios te adorando por sol Ave María, alegría Dios te adorando Dios te adorando Él es Señor, Él es Señor Él es Señor, Él es Señor Tú eres Señor ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Tenemos un Dios fiel! ¡Un Dios de amor, de misericordia! ¡Wow! Si usted no se la sabía, mire, de ahora en adelante, los invito a que lo busquen, se llama Señor. Él es fiel, mucho está calmo, ¿verdad? Es poderosísimo poder decir y reconocer que tenemos un Dios bien y poderoso. Y vamos a seguir, acompáñenos ahí con sus palmas, dale. ¡Pam! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No vas en el río, en el río del Dios En el río del Dios Gracias a Dios porque en tu presencia hay lugar En tu presencia hay lugar En tu reloj, ahí me está Yo voy a invitar a que cante este pedacito conmigo Hay vida en el río del Dios Hay gozo en el río del Dios Soy libre, libre, el río del Dios es aquí Una vez más Hay vida en el río del Dios Hay gozo, mucho gozo Soy libre, libre, todas las cadenas son rojas Mi nombre leje Una vez más Hay vida en el río del Dios Hay gozo, no hay tristeza Soy libre, libre, el río del Dios es aquí La última vez, vamos Hay vida en el río del Dios Hay gozo en el río del Dios Soy libre, libre, el río del Dios es aquí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Muy bien Solo en tu presencia hay plenitud de gozo No lo es, nos puede hacer libres Y usted me dirá, pero yo no estoy en la cárcel, estoy libre Bueno, cuando hablamos de libertad Hablamos de cosas espirituales, ¿verdad? Hay muchas personas que cargan con mucho peso en su vida, en su corazón Que no es libre, ¿verdad? Aún no es libre de decirle a Dios Gracias, o Padre, o Jesús, te amo, te bendigo Porque hay cierta atadura en su vida Entonces, cada vez que cantamos esta Usted piense en aquello que Aquella cosa que lo tiene atado, ¿verdad? Para que estemos así En el nombre de Jesús ¿Verdad que sí? Ahorita voy a ver qué están diciendo Ven, ven, un segundito Ay, qué rico Qué barbaridad Tenemos casi dos mil personas aquí Gracias por estar con nosotros en este momento Aquí está Lidia Escobar Saludos, mis amores No sé desde dónde nos están mirando No me están escribiendo aquí Amén, hay vida en el río de Dios Dice Sonny Castro, saludos Ya miré cruz Entonces, quisiera saber Rápido, ¿verdad? ¿Dónde me miran? Rápido, escríbame ahí abajo De los comentarios Y seguimos cantando ¿Les parece? Y gracias, gracias Miren, aquí los estupendo Gózate ¿Qué me han dado? Sí, claro que sí María Fernández Saludos, saludos Así sea Dios Padre De Vicentere Calderón Saludos Abigail Guadarrama No sé dónde los mira, mamita Yo creo en California Los mira usted Ay, qué lindo, qué lindo Estoy esperando ver Por primer comentario De dónde nos miran Saludos desde Ciudad del Carmen ¿Dónde queda eso? México ¿México? Sí No, no Ah, bueno Desde California Kenny Ortega Saludos, mamita Gracias por escribirnos Desde Colorado Lilia Almarenga Desde Colorado Oh, desde Houston, Texas Cali García Uy, desde Florida Desde Enfala Guillermo Roblero Saludos Ah, desde Miami ¿Cómo se dice? Miami o Miami? Miami Miami ¿Qué es? ¿Me entienden? No sé qué inglés Sabero Ok, pues Entonces vamos a seguir Cantando Estamos en fuego Ustedes Siguen cantando Con tu ronco Pecho Levante su voz fuerte Ahí con gozo ¡Adiós! Fuerte y poderoso, el rey de gloria, el rey de majestad. El rey gobierna con su justicia y nuestra mente con su vencerla, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias a tu vivir, mi diversión es cuando tomaste mi voluntad. Gracias a tu vivir, mi diversión es cuando tomaste mi voluntad. Te doy, te doy, te doy, te doy, te doy. Por lo que hiciste en mi. Luz enorme, todo el caso, más adorante, como justicia El rey de flor, el rey de margenza, el rey comienza El rey de flor, el rey de margenza, el rey de margenza Gracias a su nivel, el rey de flor, el rey de margenza Córgase con mi cruz, tu vida y cariño Ya la libertad Vamos a levantar las manos, vamos a levantar la voz, le vamos a decir Digno es el cordero, Digno es el cordero Digno es el cordero de Dios, Digno es el rey de la muerte de Dios Digno es el rey de la muerte de Dios Digno es el cordero de Dios Digno es el rey de la muerte de Dios Digno es el cordero de Dios, Digno es el rey de la muerte de Dios Digno es el cordero 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 de Dios Gracias por mi parte, porque yo soy libre, gracias por tu amor. El amor de Dios es el amor más perfecto que existe. Su amor por usted es igual ayer, hoy y mañana. No es un amor que si te portas bien te amo y si te portas mal te dejo de amar. El amor de Dios es maravilloso, tanto así que dijo voy a dar mi sangre por ellos porque los amo. De verdad que es increíble poder cantar y poder decir gracias Señor, gracias por tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Gracias por vencer la misma muerte y ese mismo poder, ese Dios poderoso está con usted. Está ahí en su casa, está en su corazón, está en su vida. Está aquí con nosotros porque lo podemos sentir. Tenemos un Dios maravilloso. Bueno, bueno, bueno. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? A mí me dijo, no, si es otro. Yo quiero seguir viendo aquí de donde nos están mirando ustedes. Vamos a seguir cantando hoy, vamos a cantar una que dice, ya no soy esclavo del temor. ¿Cuántas personas viven en temor, verdad? Y ojalá que la mayoría puedan decir en esta tarde, ¿sabes qué? Todo temor se va de mí y no de Jesús. Porque yo soy hijo, porque soy hija de Dios. No más temor. Le voy a dar lugar a la confianza, a la seguridad en mi corazón. Todo miedo se va, todo temor se va. Si hay alguien aquí conectado que está en esa situación, yo los voy a invitar a que la carne que me diga. Yo no soy esclavo del temor, yo soy el hijo de Dios. ¿Estamos listos? Levante su voz de infarto con vosotros. Y un bezo, pero no soy una canción. Melodía de tu amor Cantas mi locidad Y en mi adversidad Hasta que voy a ir Ya no soy un esclavo del tambor Yo soy mi corazón Ya no soy un esclavo del tambor Yo soy mi corazón Yo soy un esclavo del tambor Y sabido en ti Que ella fue Tengo algo así Recibi en ti Y sabido en ti Que ella fue Ya no soy un esclavo del tambor Yo soy mi corazón 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 Ya no soy un esclavo del tambor Yo soy mi corazón 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 Por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones De libertad Fuimos liberados Dígale que habla dura Que habla dura Somos hijos Somos hijos Y las hijas Cantaré Por fin Dígale Abiste el mar para que yo camine Tu amor a un poco Ese amor Que descansate Que descansate Y yo caminaré Yo soy hijo de Dios A mí teme A mí teme Abiste el mar para que yo camine Tu amor a un poco Y yo soy hijo de Dios Que descansate Te descansate Y lo caminaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hija de Dios Yo soy hija de Dios Va a levantar la voz y va a decir yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo solo sé Que yo soy su hija Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo solo sé Que yo soy su hija Y él es mi padre Y mi padre me ama Y mi padre me ama Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo solo sé Y yo soy su hija Y yo soy su hija Y él es mi padre me ama Y mi padre me ama Y él es mi padre me ama Y él es mi padre me ama Y yo soy su hija Y yo soy su hija Y yo soy su hija Y él es mi padre me ama 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mi Padre, mi Padre me ama, yo solo sé que yo soy su Hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, yo solo sé que yo soy su Hija, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, yo solo sé que yo soy su Hijo, y Él es mi Padre. Levanten sus manos ahí donde se encuentran, levanten sus manos en la vida de Dios, y yo solo sé que yo soy su Hija, Él cuidará de mí, Él cuidará de mí. Yo solo sé que yo soy su Hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, yo solo sé que yo soy su Hija, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, vamos a cantar, yo no soy esclavo del temor, pues yo soy Hijo e Hija de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, no soy Hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, no más temor, no más temor, ya no hay temor, porque la presencia de Dios está ahí, cuando usted le abre su corazón a la presencia de Dios. No hay miedo. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy Hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy Hijo de Dios. Gracias Jesús, gracias porque en ti hayamos descanso, para nuestro corazón, para nuestra vida. Gracias, gracias. Yo los voy a invitar que levante su voz y levante sus manos y le diga gracias Señor. Gracias porque me has rescatado. Gracias porque me has rescatado en mi todo temor, toda tristeza, toda enfermedad, todo aquello que me haces salvo, pensamiento. Tú me has hecho libre, tú me has hecho libre. Quiere que eres yo, que eres yo libre. Quiero que no hay ambulancia. Yo soy libre de Dios. Queremos su muerte, queremos su sangre, con las cadenas al cielo que me haces. La gente se va a desantivo curado Tu cuerpo recibe esa vida en la hora Tu espíritu recibe esa salva en la hora Dígame yo recibo la paz Yo recibo el libertad Yo no recibo los ojos Yo no recibo nada El nombre de Jesús Porque lo que he hecho por tu hijo Quieres mi padre Porque mi padre tiene que llorarte bien Mi padre quiere que llorarte bien Y soy yo, gracias Jesús Gracias Jesús Le damos tu voz y le damos gracias Ayúdenme sin cuenta ¡Gracias! Amén Así es, qué lindo poder Tener en su paz La seguridad De vivir la vida Y saber que no estamos todos Saber que su presencia está con nosotros Verán, qué maravilloso Qué lindo, ¿verdad? Ay, qué hermoso momento hemos pasado con ustedes Yo sé que usted ha sentido ahí la presencia de Dios Cuando nosotros nos disponemos Y olvidamos todo aquello que estorba nuestra adoración Cuando nos acercamos a su presencia Y nos asinceramos a Él Y decir Dios Realmente te necesito Realmente no puedo Hay algo con lo que estoy batallando Y no puedo Cuando usted reconoce que usted no puede Solo, sola En ese momento Es cuando el reino de Dios Llega a su vida Cuando el reino de Dios Llega a su corazón Y donde está el reino Y la presencia de Dios Es indescriptible ¿Cómo se dice? Indescriptible No podemos explicarlo Solamente la persona que lo experimenta Sabe lo que se siente Vivir bajo la presencia de Dios No solo ayer No solo hoy No solo mañana Sino todos los días ¿Verdad que sí? Es impresionante saber eso Muchísimas gracias por acompañarnos en este video Esperemos que haya sido de bendición para usted ¿Verdad? Porque lo hacemos con todo nuestro corazón Sacamos nuestro tiempo para estar aquí Para compartir Sabemos que no podemos estar ahí con ustedes A lo mejor nunca nos vamos a ver en persona De verdad nunca nos vamos a decir Hola Nunca nos vamos a tomar un cafecito Pero aquí a través de las redes sociales Como si estuviera usted aquí Y como si nosotros estuviéramos allá Porque estamos en vivo y en directo Muchísimas gracias Y gracias a todos los chicos que me acompañan Este, aquí ¿Cuánto tiempo haces de tu casa para acá? Como 30 minutos ¿Y tú vienes de? Marieta Marieta ¿Cuánto tiempo haces? Como media hora Como media hora ¿Y tú también? Media hora ¿Y tú? 15-20 15-20 minutos Wow De verdad estos chicos aman a Dios Porque para poder venir lejos Y venir a ensayar O sea, nosotros estamos desde mucho antes Ensayamos horas Y nada más transmitimos No sé, 20-30 minutos Es mucho el tiempo Pero a nosotros no nos importa el tiempo Porque queremos adorar a Dios Y queremos que usted sea parte de eso también ¿Verdad? Que pueda adorar a Dios Y pueda adorar a su corazón Y terminar esta transmisión Y pueda decir Usted Wow, hoy he tenido una experiencia sobrenatural con Dios Y si usted es la persona que dice ¿Sabes qué, pero? Yo no siento nada Porque hay gente que dice No sé, no siento nada Déjeme decirle que Dios tiene una manera especial Para tratar con cada uno de nosotros A lo mejor el trato de Él hacia mí No es lo mismo para usted Porque a lo mejor mis necesidades No son sus necesidades Pero lo que sí sé Es que todos necesitamos a Dios Eso es lo que tenemos en común Todos los seres humanos Que necesitamos la presencia de Dios En nuestras casas En nuestras familias En nuestros trabajos Si usted es un empresario o empresaria También necesita usted la presencia de Dios ahí ¿Ok? Bueno, pues cuídense mucho Nos vemos hasta la próxima transmisión Al menos que los chicos quieran tocar algo así Como que rápido Así La ensayaron tanto Que mala onda que no La que te ensayó La vemos ahora Hasta el final Y ya nos vamos ¿Ok? Venga, va La próxima ¡Venga! No, no, no. 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 No, no, no.